En un operativo que se realizó para prevenir enfrentamientos entre las dos facciones de equipos tras el partido de Mitre, detuvieron a 51 barras de Racing que finalmente fueron liberados. Hay más información en la siguiente síntesis. El escrutinio definitivo bonaerense estará listo a fin de la semana próxima y revelará si ganó Cambiemos o Unidad Ciudadana en la lista de senadores. Se viaja menos en subtes. Según un estudio, cayó un 10% la cantidad de pasajeros desde que el servicio se traspasó a la ciudad en 2011. Más electricidad para Bariloche. Invierten 900 millones para incrementar la oferta de luz mediante la construcción de una segunda línea de 132 kilowatts. Celíacos. Faltan menúes sin gluten. A pesar de lo establecido por ley, muchos restaurantes no cumplen con la obligatoriedad de ofrecer esos alimentos. Alemania. Dos detenidos por ataque. Son sirios y están implicados en una pelea a cuchillo que dejó un muerto y un herido. Descartan un atentado. Más electricidad. Eclipse total de Sol. Se verá el lunes en 12 estados de Estados Unidos. En otros países, la proyección de la Luna sobre el astro será parcial.